En el mundo de hoy Necesitas tomar tu decisión Hay violencia y maldad Destrucción y temor Mucho dolor Te puedes preguntar ¿Qué rumbo seguir? Hoy debes tomar La mejor decisión La mejor decisión es Jesús Por ti su vida entregó en la cruz Lo que tú necesitas es él Y esperándote está con amor Ya no tardes más Hoy dile que sí Y vivirás feliz Si tu corazón se rompió Y no tienes jamás a dónde ir Y si sientes pesar Que así llorar no puedes más Te quiero presentar La mejor decisión La mejor decisión Para siempre es Jesús La mejor decisión es Jesús Por ti su vida entregó en la cruz Lo que tú necesitas es él Lo que tú necesitas es él Esperándote está con amor Ya no tardes más Ya no tardes más Hoy dile que sí Y vivirás feliz Y vivirás feliz Y vivirás feliz Que traen a mí Los tristes y cansados Que sólo en la cruz Pueden descansar La mejor decisión es Jesús Porque su vida entregó en la cruz Lo que tú necesitas es él Lo que tú necesitas es él Esperándote está con amor Ya no tardes más Hoy dile que sí Y vivirás feliz Amén Amén Bien hermanos Vamos a relajarnos Vamos a concentrarnos Porque ahora viene la palabra de Dios Y está a cargo con nuestro hermano Eric Así es que para él es el tiempo en esta noche Gracias Gracias Antes de abrir la palabra a nuestro Dios vamos a orar incluyen su rostro cariñoso y bendito Padre estamos aquí un puñado de tus hijos Señor dándote gracias porque has podido, nos has dado la oportunidad Señor de poder levantarnos abrir nuestros ojos y mirar el cielo azul Señor que hoy hemos podido ver gracias por la vida Señor porque nos has permitido estar hasta aquí hasta estos momentos Señor bendice tu palabra Señor sabemos que tú estás al frente de todo este ministerio Señor y sabemos que el propósito es impartir tu palabra a todo el mundo y dar esperanza Señor a un corazón que tal vez Satanás lo tiene envuelto pero Señor sabemos que en ti podemos confiar y sabemos que en ti está nuestra salvación en estas cosas te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén por eso este muchos este muchas personas a veces que no les gusta tal vez este Florida ¿por qué? porque miren el clima ahora ayer sentíamos calor hoy ya está un poco más fresco dicen los científicos que mañana tal vez esté más frío todavía así que para los que les gusta el frío les va a caer muy bien hace cuando yo estaba en mi colonia allá hay este hay muchas muchos de aquí conocen las veredas ¿verdad? ¿cuáles son las veredas? las que acortan el camino más largo lo hacen más corto o preferimos a veces las veredas porque hay sombra ¿verdad? pero también hay algunas veredas que son los caminos más angostos que son este montañas puras montañas ¿verdad? y muchas personas lo que les gusta la naturaleza creo que les gustaba esa parte también había ocasiones en que este nosotros teníamos que caminar en las veredas bueno siempre casi siempre este porque teníamos que ir y cosechar el fruto del terreno que era el cacao ¿verdad? allá el cacao es abunda demasiado y este teníamos pero teníamos que caminar hora y media aproximadamente hora y media de ida y es el camino donde íbamos este en la mera punta del cerro había había este ya se miraba la carretera pero en la mera casi en la mera punta hagan de cuenta nosotros vivimos aquí y en la este en la mera punta del cerro este estaba el terreno pero era esa vereda era pura subida pura subida la la mamá las madres de nosotros quizás hermano Reniel tal vez se acuerde o tal vez muchos de aquí que cuando íbamos a trabajar siempre nos echaban lonche ¿verdad? comida frijolitos huevitos no sé pero también nos echaban una botella de agua pero no de agua pura a veces era de limón o a veces era el pozol de cacao ¿verdad? el más conocido pozol de cacao o pozol de maíz no sé creo que la mayoría de ustedes lo conocen porque pero si en el camino nos daba sed demasiada sed y pero imagínense si nosotros empezamos a tomar el agua que llevamos en la mochila cuando llegáramos al trabajo ya no íbamos a tener nada claro allá abunda los virtientes ¿conocen los virtientes? ¿sí? son pequeños riachuelos que nacen de una roca o nacen de la montaña y esa agua es fresca es se siente muy bien cuando se toma bueno nosotros no podíamos tomar el agua que llevamos cargando porque era de sabor ¿verdad? y allá en el monte ¿dónde vamos a encontrar azúcar o algo para endulzarlo ¿verdad? así que teníamos que aguardarnos teníamos que aguantarnos hasta que llegáramos al virtiente en esta montaña había un virtiente que en la carretera a mitad del camino en la carretera siempre bajaba de lo más alto bajaba y ahí nosotros podíamos tomar agua entonces nosotros teníamos que esperar y llegar hasta ese punto de la montaña y poder satisfacer nuestra sed que ya era mucho porque imagínense subir y el sudor ya ya era mucho de la sed pero cuando llegamos a ese lugar ya nuestra mente ya iba pensando en el agua ya iba pensando en el agua el virtiente el virtiente el virtiente ¿saben? allá hay una hoja que le llamamos platanillo que en esa hoja la podemos doblar y ahí es creo que muchos lo hicieron tal vez y ahí es como bebemos la hacemos un vaso y la bebemos el agua ponemos la hoja así la doblamos y la ponemos y luego ya se llena la hoja y ya la tomamos o hay algunos que vienen y se se ponen así como lagartijas ¿no? así para tomar agua entonces cuando satisfacemos nuestra necesidad de sed ¿cómo se siente? uno se siente tan como que otra vez vuelve el aliento ¿verdad? vuelve otra vez esas ganas de seguir caminando se va el el cansancio ahora sí nuestra mente ya comienza otra vez ya vamos al trabajo a trabajar ya llegamos otra vez allá sí podemos tomar agua nuestra agua que llevamos embotellada ¿por qué cuento esto? porque en el mundo hay tantas montañas que subir en el mundo hay tantos problemas que nos hacen sudar nos hacen caminar a veces por veredas que nosotros no conocemos y quizás en esas veredas que nosotros vamos caminando quizás no hay ningún vertiente ¿verdad? pero nuestra necesidad de sed nuestra necesidad de saber de tener una esperanza en nuestra vida en nuestro corazón de saber que vamos a ser salvos esa necesidad también muchos de nosotros todavía lo tenemos porque en esta noche en estas noches que se han predicado la palabra de Dios creo que hoy llevamos 13 ya 13 noches predicando la palabra de nuestro Dios ¿cuántos han saciado su sed de la palabra de nuestro Dios? ¿cuántos han creído que Cristo es su salvador? hemos visto y hemos escuchado la palabra de nuestro Dios hemos comprendido de dónde viene la iglesia qué sucedió las fechas imagínense cosas que no sabíamos que no habíamos comprendido nuestros hermanos han tomado antes con la dirección de Dios y han tomado el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y a ustedes les han compartido ¿verdad? esa es la sed que el mundo muchas personas tienen pero ahora vamos a saciarnos con esta con este vertiente que ha venido ha venido este que no se ha secado imagínense desde el momento en que Cristo antes de morir ya se venía predicando la palabra de Dios ¿cuántos mensajes se han predicado? ¿cuántos han ido al bautismo? en esta noche el tema es se va a tratar sobre esto sobre el sobre el bautismo ¿verdad? comentamos ahí que este nuestros hermanos venían predicando del santuario de todo esto y mi tema hoy viene hablando del bautismo este texto es tan este tan bonito porque viene hablando en ese mismo texto viene dando esperanza pero también viene dando este la condenación para aquellos que no creen en Cristo vamos a a leer el texto se encuentra en Marcos San Marcos 16 15 vamos a a leerlo 16 15 al 16 y dice de esta manera y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado yo creo que este versículo habla muy claro ¿verdad? pero vamos a ir entendiendo yo este versículo cuando lo estaba yo estudiando lo quise dividir ¿por qué? primero vamos a hablar para nuestros queridos hermanos hermanos en Cristo yo le puse al primer versículo le puse versículo para los obreros ¿quiénes son los obreros? ¿qué son los obreros? son personas que vienen y trabajan hacen lo que el patrón les dice ¿verdad? por ejemplo en un trabajo el ladrío voy a poner ejemplo el ladrío si el patrón viene y te encuentra sentado te va a decir algo oye ponte a hacer esto y tú tienes que obedecerlo ¿verdad? ese es el obrero el versículo 15 vamos a leerlo de nuevo dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ¿qué es lo que Dios te pide? obrero ¿qué es lo que Dios te pide? te pide que te quedes sentado dice id lo que Dios pide es predicar la palabra de Dios ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? predicando la palabra de nuestro Dios y les dijo ¿quién les dijo? ¿a quiénes les dijo? ¿verdad? recordamos que estas palabras también la historia Cristo ya había muerto ya había resucitado entonces ¿qué es lo que faltaba? impartir el mensaje también miren esta palabra es tan corta solo son esta frase solo son dos dos letras pero tiene un significado muy grande id Cristo les dijo id vayan muévanse no se queden ahí sentados prediquen ¿verdad? pero hay veces este que hacemos lo contrario si nos dicen id me quedo ahí en la casa sentado muchas veces hemos escuchado este este tema y muchas veces han han hecho este ejemplo que dice que están cantando el himno yo quiero trabajar por el señor y acostado en sus hamacas ¿verdad? y queriendo trabajar por el señor pero acordemos que Cristo les dijo a los discípulos en ese tiempo id y predicad ¿qué es id entonces? salir a buscar a todos miren esta esta campaña se ha llevado a cabo en diferentes zonas ¿verdad? la zona con nuestro hermano Leobardo fue un tiempo allá la campaña se llevó el tema se llevó la salvación allá el mensaje de salvación allá ahora estamos aquí trayendo también el mensaje de salvación es así como Cristo dice obreros vamos así trabajen miren no solo en tu zona no solo donde tú caminas no solo donde vives sino ir a todo el mundo predicar el evangelio ¿verdad? antes de 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 predicar antes de de que Cristo le dijera esto recordámonos que ya los había instruido los discípulos vieron el mejor maestro de cómo predicar el evangelio vamos a a leer en Mateo en si Mateo 3 13 si alguien lo tiene le puede dar lectura era Marcos disculpen Marcos Marcos 3 13 después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él dice el 14 y estableció a 12 a quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar entonces la instrucción ya venía Cristo venía instruyendo a sus discípulos desde el momento en que los llamó como lo venía instruyendo él mismo hacía las actividades que tenía que hacer y luego venía y predicaba y predicaba el evangelio él nunca se cansaba de predicar el evangelio él siempre a cada paso que daba él iba y predicaba el evangelio si se topaba alguien él iba y le hablaba de las cosas del momento de salvación que iba a pasar entonces hermanos nosotros tenemos que salir y buscar en cada momento que en cada paso que debemos predicar ¿verdad? predicar el evangelio de salvación porque Cristo a eso nos ha enviado ¿a qué? a predicar ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? predicando quizás muchos están sirviendo de este lado pero están haciendo en la obra ¿verdad? están en la obra de Dios Cristo les dijo it pero también dice vamos a Marcos otra vez Marcos 16 16 15 dijo y por todo el mundo como les decía antes él no dijo solo predicar una zona restringida nada más solo por ejemplo solo prediquen les toca de un tres metros por tres metros o tres pie por tres pie y predicar nada más o solo predicar este a sus padres a su familia no él dijo predicar a todo el mundo a todo el mundo dice vamos a leer en hechos en hechos 8 si alguien lo tiene le puede dar lectura hechos 1 8 entonces hasta dónde dijo Cristo que íbamos ser testigos de su palabra hasta lo último de la tierra y hemos conocido lo último de la tierra entonces cuál es nuestro trabajo seguir y seguir predicando el evangelio verdad acordamos que el evangelio es mensaje de salvación nosotros traemos un mensaje de salvación a muchas almas mensaje de salvación aquí hay tantos amigos que nos están acompañando en esta noche quizás estamos hablando para este amigo tal vez tiene dudas en su corazón tal vez tiene problemas tal vez tiene angustia y hoy puedas encontrar la salvación aquí con Cristo vamos a seguir y predicar a todo el mundo vamos a ir nuevamente a Marcos y predicar el evangelio eterno a toda criatura así que hermanos el mensaje es para todos sin importar distinción sin importar el sin importar que tú seas rico pobre Dios el mensaje de salvación es para todos ahora este mensaje también tiene este versículo también tiene este un mensaje de esperanza vamos a ver en ahora leeremos en Marcos 16 dice el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado ahora este mensaje es para nuestros amigos si crees y aceptas de que Cristo es el hijo de Dios esa es una parte la que comienza tu vida con Cristo verdad porque cuántas a cuántos de nosotros no nos han echado mentira a cuántos de nosotros si nosotros podemos creerle a una persona un ser humano que es este que el ser humano nos dice tantas mentiras y ahí vamos otra vez y creemos entonces por qué no creer que Dios existe esto yo creo que esta parte es un poco difícil porque hay unos que hemos escuchado que dicen que tal vez son puras historias que vienen aquí en la Biblia que no pasaron que solo lo crearon y como los libros de cuento verdad como las fábulas pero nosotros creemos fielmente de que Cristo existe y existió y vino aquí en la tierra pero qué vino a hacer vino a morir por ti por tus pecados y vino a morir para que tú puedas ser salvo vamos a a leer más el que crea y sea bautizado muchos de nosotros hemos sido bautizados hemos conocido qué es el bautismo hemos este hemos muchos de nosotros hemos bautizado aquí en el lugar de la de la playita verdad después de la iglesia este hemos visto qué bonito es porque vamos todos los hermanos y este y nos formamos en círculo a veces o a veces hasta allá por el sol en la playa verdad y vemos toda esta imagen todo este lo que representa el bautismo verdad y vemos cuando la persona el pastor viene ahora por la persona y lo sumerge y lo sumerge imagínense esto imagínense que el pastor se arrepienta de no levantar al que está bautizado y lo deja ahí abajo imagínense esto y ya no lo vuelve a levantar se queda ahí se ahoga muere esto es un ejemplo nada más pero murió aceptando que Cristo era su salvación porque el bautismo es una semejanza es este es decir públicamente de que estoy aceptando a Cristo como mi único salvador estoy aceptando a Cristo como el que murió en la cruz del calvario por mis pecados ese es el bautismo que más significa el bautismo muerte muerte a que no a la vida que llevamos ya no muerte a tu vida antigua quizás muchos de nosotros en esta noche hemos vivido una vida de desastre una vida de tal vez que nos han perseguido o una vida que que tal vez digamos que ya no vale nada muchos piensan así muchos dicen esta vida que hoy llevo no me sirve para nada muchos piensan así pero recuerda que en esta noche y en las noches antepasadas se han hablado de un Cristo salvador un Cristo que renueva tu vida un Cristo que te da salvación y paz en tu vida ¿por qué? porque comienzas a vivir la vida de Cristo ¿cómo fue la vida de Cristo? Él venía y se acercaba a todos los necesitados y hacía que ellos sintieran paz ellos sintieran tranquilidad cuando él predicaba de la palabra él predicaba de una forma tan dulce tan pura que hasta en la mirada se le notaba la ternura que él tenía las personas se mostraban atraídas por este por Cristo ¿por qué? porque les platicaba y predicaba la palabra de Dios tan tiernamente que se sentían tan abrazados por él ahora el mensaje de salvación está ahí todavía Cristo murió por ti y es yo creo que es algo tan lindo porque imagínense ¿quién de nosotros daría su vida por una persona aquí? solo Cristo ¿verdad? ahí vemos reflejado el amor de Cristo hacia nosotros el bautismo también es que limpia tus pecados ¿verdad? y eres llamado hijo de Dios muchos de los que están aquí ya somos llamados hijos de Dios pero acuérdense que la transformación de un miembro es poco a poco ¿verdad? cuando enamoras a tu pareja o mis hermanos cuando enamoraron a su pareja no de la noche a la mañana le dijeron esta frase te amo o me equivoco primero la fueron conociendo fueron viendo primero su carácter fueron viendo tal vez algún defecto quizá pero la fueron conociendo ¿verdad? poco a poco fueron viendo qué tan largo tal vez era su cabello sus ojos son chinitos o su sonrisa no sé muchas muchas cosas pero fue un proceso fue un proceso hasta que llegaron al punto de decir ya quiero casarme con ella ¿verdad? es así el proceso también sobre Cristo primero vienes conoces de la palabra de Dios te lo enseñan te muestra y luego vienes por tu propia parte investigas y luego vienes y empiezas a escudriñar y a estudiar más y entre más estudias más vas aprendiendo la palabra de Dios y entre más vas aprendiendo la palabra de Dios más te vas enamorando de Dios más te vas enamorando y más vas comprendiendo el sacrificio que hizo por ti así que ese es el bautismo ¿verdad? limpiar todo un pacto públicamente que aceptas a Cristo como tu salvador vamos a a leer una vamos a leer en Marcos Marcos 1 9 recordado también que Cristo fue el que también hizo esta demostración teníamos que ser bautizado para que se cumpliera todo lo que estaba escrito ¿verdad? así que dice en Marcos 1 9 en esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán entonces Cristo comenzó la instrucción de los discípulos y también Cristo vino y fue bautizado ¿por qué? porque él sabía que se tenía que cumplir lo que ya estaba escrito vamos a leer también en Mateo 3 13 al 15 si alguien lo tiene le puede dar lectura dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él y Juan se oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús respondió permítemelo ahora porque conviene que así cumplamos toda justicia entonces Juan consistió ahí vemos otro versículo que nos habla sobre que Cristo fue bautizado entonces ya sabemos qué es lo que pasa cuando bautizamos nos bautizamos viene la conversión crees en Cristo y cuando crees en Cristo eres bautizado verdad vamos a leer una historia que nos relata la Biblia en Hechos 8 37 este es la historia de un etíope verdad que venía escudriñando la palabra de Dios cuál era el versículo que venía leyendo venía leyendo sobre cómo Cristo iba a morir en la cruz del Calvario verdad cómo él iba a dar su vida por ti pero ese etíope sintió curiosidad y él comenzó a leer pero no alcanzaba tanto su entendimiento entonces Cristo aquí obra de nuevo Dios aquí obra de nuevo y envía a su siervo Felipe verdad para que le explique más todo esto lo que quería decir este texto entonces llegó un momento en que Felipe creyó creyó y dice el versículo 37 8 37 dice Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes él ya había dicho él ya había aceptado que Cristo era su único salvador y él quería ser salvo él quería ser bautizado entonces él preguntó si él podía y que contestó entonces Felipe si crees de todo corazón bien puedes entonces hermanos que tenemos que hacer para ser salvos creer creer en Cristo no creer en una persona como nosotros porque una persona como nosotros puedes fallar Cristo nunca te va a fallar Cristo nunca te va a fallar en Cristo si él dio su vida por ti en Cristo está la salvación ¿verdad? ahora esto viene viene lo más triste vamos a ir a Marcos de nuevo en Marcos 16 dice pero el que no crea será condenado ahora muchos de nosotros podamos podemos estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios y muchos han venido y también seguir escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo pero si no hay una una conversión si no aceptas a Cristo entonces ¿de qué de qué sirve entonces todo lo que has escuchado? si no hay un arrepentimiento si no aceptas como Cristo tu único salvador entonces ¿de qué sirve lo que has escuchado? ahora el mensaje de salvación está ahí el mensaje que todos estamos impartiendo está ahí el mensaje que dejó a sus discípulos Cristo está ahí todavía llegará llegará el momento en que se terminará el tiempo de seguir predicando la palabra de Dios llegará el momento en que Cristo diga hasta aquí muchos escuchamos ayer el mensaje que nos dio nuestro hermano Wilmer sobre el santuario ¿verdad? pero ahora Cristo está intercediendo por ti muchos de nosotros nuestros amigos que nos visitan hoy quizás como decía al principio tal vez tienen muchas dudas quizás la mente les ha puesto tanto en este día muchos podemos decir este día no fue el mío no fue me pasaron muchas cosas me pasaron muchos problemas yo no soy así pero recordándoles que Cristo ha intercedido por ti en Cristo está la esperanza de salvación hermanos que hermoso sería de que todos los que están aquí un día en el cielo nos ve miremos y digamos hermano yo te conocí allá en tal lugar que hermoso va a ser ese momento cuando Cristo venga y nos levante y quizás lo que conozcamos la muerte podamos resucitar en la primera resurrección y podamos ser salvos y levantados con él hermanos el mensaje de salvación está ahí ahora que es lo que tenemos que hacer nosotros creer creer y aceptar a Cristo como único salvador él está intercediendo por ti con nuestro padre celestial él está con sus manos así demostrando el sacrificio que él hizo por ti demostrando que él murió por ti imagínense Cristo no merecía morir Cristo no merecía cargar esa cruz esa cruz no tenía las mismas medidas que tenía Cristo esa cruz tenía las medidas que era para un ladrón recordamos recordamos que en esa historia hicieron verdad este para escoger pusieron a Cristo aquí y a Barrabás aquí Barrabás era el significado de un ladrón era el significado de maldad no había tranquilidad cuando él estaba suelto imagínense al ladrón más más malo que han escuchado en esta tierra imagínenselo a él cuando pusieron a Cristo y a Barrabás de un lado a otro para que la gente decidiera a quién iba a soltar porque en ese tiempo en esas fiestas tenían que soltar a uno ponían a alguien aquí y podían elegir a quién podían soltar a quién este ladrón no sé pero en ese momento le tocó a Cristo y a Barrabás este Barrabás que era tan malo tenía pensamientos malos que la gente no se sentía tranquila cuando él estaba suelto era un peligro pero de este lado estaba Cristo Jesús Cristo que demostraba ternura que demostraba amor que demostraba esa tranquilidad que cada vez que venían hacia él encontraban la paz muchos de ellos fueron sanados y ahora lo estaban acusando cuando llegó el momento de poder elegir a quién eligieron eligieron a Barrabás al malo al que había hecho un desastre tal vez en su familia tal vez al que le había entrado a robar a sus hogares a él eligieron que que fuera salvo y a Cristo lo condenaron ¿por qué lo condenaron? por tu pecado por tu mancha porque la vida que has llevado no ha sido la mejor vida ahora Cristo fue condenado a muerte no fue condenado a tres días de cárcel y luego le iban a soltar y ya ese era el sacrificio no Cristo fue condenado a muerte a cargar esa pesada cruz que como decía antes no tenía la medida de Cristo sino que tenía las medidas de Barrabás pero hermanos ¿será que sólo las medidas de Barrabás tenía ahí? esa cruz esa cruz tenía las medidas de cada uno de nosotros ¿por qué? porque muchos de nosotros hemos pecado pero muchos de nosotros hemos sido bautizados y hemos creído en Cristo en que Él puede salvarnos en que Él nos puede limpiar de todo pecado ese es el mensaje de salvación ese es el mensaje de esperanza Cristo ya murió por ti en la cruz del Calvario lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón y lo demás Cristo va a venir y poniéndolo en tu vida como decía nuestro hermano Wilmer ayer bautizándote y creyendo en Cristo muchos dicen que encontraremos la paz no es cuando más el enemigo te ataca es cuando más el enemigo está más enojado contigo y comienza a lucharte comienza a ponerte trabas en la vida pero también recordando de que Cristo está ahí para salvarte recordamos una historia en la Biblia también cuando Moisés fue condenado Moisés fue y le pegó a la roca ¿quién era la roca? Cristo a Moisés le habían dicho que tenía que solo extender la mano y señalar la roca pero él con esa ese disturbio que tenía todo el pueblo imagínense con esa presión que sentía él vino y golpeó la roca por ese pecado fue condenado Moisés pero él se arrepintió ¿verdad? él se arrepintió cuando murió Satanás luego llegó a luchar luego llegó a a pedir el cuerpo de Moisés ¿por qué? porque decía que él le pertenecía pero recordando de que él ya había sido perdonado antes Cristo lo perdonó y él fue llevado hacia el cielo qué hermoso va a ser cuando nosotros nos veamos allá en el cielo y veamos a los niños que están aquí jugando tal vez con un león o nosotros contemplando la naturaleza de Dios o tú tal vez no así con ese cuerpo sino un cuerpo transformado pero ya allá en el cielo contemplando la belleza la naturaleza de Dios el poder de Dios contemplando todo el jardín nuevamente hermanos amigos que nos visitan esta noche ¿cuántos de ustedes no quisieran estar allí en ese momento? ¿cuántos no aceptan a Cristo como su único salvador? este es el mensaje de salvación así que lo único que resta y lo que queda por ti hacer es creer en Cristo creer y que Cristo es tu salvador porque es el único Él es el único que puede salvarte Él es el único que te puede dar el perdón la paz la tranquilidad este mundo no te ofrece nada este mundo lo único que te ofrece es dolor gozo por unos instantes pero Cristo te ofrece gozo y salvación para siempre eternamente en el cielo no sentiremos dolor no habrá llanto no habrá tristeza no habrá angustia en el cielo sólo va a haber gozo paz tranquilidad pero antes tenemos que hacer aceptar a Cristo como nuestro único salvador así que mis amigos mis hermanos seguimos haciendo el trabajo de la hora de Dios mis estimados amigos les animo a que puedan fielmente creer en Cristo que puedan conocer atreverse a conocer a Cristo y de ahí va a comenzar tu nueva vida así que hermanos este ha sido el mensaje de esta de esta noche pero antes de terminar vamos a orar como todas las noches vamos a ponernos en pie para terminar con una oración vamos amantísimo y bendito Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor porque hemos comprendido y hemos llevado Señor tu palabra a muchos de los que hoy vinieron aquí a acompañarnos Señor Señor te suplicamos que derrames tu bendición que también derrames tu santo espíritu en cada corazón de cada uno de nosotros Señor que pronto podamos ver almas nuevas en el redil que pronto podamos ver Señor el poder tuyo Señor Señor ese poder transformador que podemos contemplar Señor a cada uno de nosotros conociéndote más Señor bendice a cada uno de los que están aquí tú sabes sus detalles tú sabes sus pensamientos tú sabes lo que piensan Señor pero te suplicamos que con tu dirección divina ellos puedan encontrar Señor en ti la paz ellos puedan comprender que solamente en ti pueden ser salvos Señor bendice a cada uno de los que están aquí y los que no vinieron también Señor tú puedas estar con cada uno de ellos bendice a todos vamos a terminar con esta noche de campaña Señor pero que podamos aún seguir predicando tu palabra todas estas cosas te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias Amén.